¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. A continuación les presento las noticias más destacadas de este martes. Al menos 16 coroneles de la Fuerza Armada del Salvador Fáez han pedido darse de baja debido a malos tratos y marginación como consecuencia de no estar de acuerdo con las políticas implementadas por el actual ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Francis Merino Monroy. Según información brindada por fuentes internas de la Fáez, más de una decena de coroneles han sido relegados de sus cargos correspondientes a sus rangos y pasaron a puestos que deberían ser ocupados por elementos pertenecientes a escalas menores. Uno de los afectados dijo en condición de anonimato que a los puestos de traslado le llaman el cementerio de los coroneles. Manifiestan que ya que algunos cumplieron 30 años de servicio pueden darse de baja y jubilarse, pero otros no corren la misma suerte por tener menos tiempo y poseer rangos más bajos. Por los delitos de actos arbitrarios y expresiones de violencia contra la mujer, el exalcalde de la Unión, Ezequiel Milla, enfrentó este martes la audiencia inicial en su contra. Según el informe de la Fiscalía, el exalcalde trasladó a tres mujeres en 2018 de una área a otra sin seguir el procedimiento que la ley establece. Milla es el único acusado por expresiones de violencia contra la mujer, pero 11 de sus exconsejales se unen al proceso por el delito de actos arbitrarios. El exedil, así como el diputado Carlos Reyes, fueron separados del Partido Arena por haber sido mencionados en la lista Engel junto a varios funcionarios y exfuncionarios. En el marco del plan Vacaciones de Agosto Seguras 2021, la Policía de Tránsito ha colocado una serie de controles vehiculares en varios puntos de El Salvador. Revisión de documentos y controles anti-Dope informan parte de las actividades de este plan que las autoridades realizan para que los salvadoreños disfruten del periodo de vacaciones de manera responsable. La PNC también estará revisando que los automovilistas porten llanta de repuesto, triángulo o cono, luces, mica, llave cruz, entre otros. Las autoridades dicen que con esto se busca evitar la accidentalidad vial, ya que en los últimos días se ha registrado un incremento. Y para evitar la propagación del COVID-19 en El Salvador, los centros turísticos solo permitirán un acuerdo del 50% de su capacidad, así lo informaron las autoridades. Los centros turísticos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo se encuentran funcionando con esta modalidad desde la reapertura económica y se mantendrán así, afirmó la ministra de Turismo, Morena Valdés, en una entrevista televisiva. Además, el Ministerio de Cultura informó que los centros turísticos y culturales solo permitirán el ingreso de las personas que ya estén totalmente vacunadas, es decir, que posean las dos dosis. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta entonces.